¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Y justamente les quise hacer este video recomendándoles libros que pueden leer durante esta cuarentena. Si escuchan gallos es porque ellos ahora están un poco revueltos por ese asunto de la cuarentena al parecer porque todo el tiempo están cantando, pero bueno, vamos a obviar esa parte. Y bueno, como les estaba comentando, les quiero recomendar libros para leer durante esa cuarentena, libros que son cortos, que pueden leer inclusive en una sentada y que sé que les pueden gustar mucho. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar ya. Los primeros libros que les voy a recomendar tienen que ver un poco con historia. Pero este tipo de historia me parecen muy interesantes y bueno les voy a mostrar. Son este tipo de libros que son cuentos que muestran historias reales de mujeres que han cambiado el mundo. Por ejemplo este, Mexicanas que hicieron una historia. Había una vez Mexicanas que hicieron historia de Pedro J Fernández. Este libro lo conseguí en la librería Gandhi en México y aproveché cuando vino a aquel país a mediados de febrero para que me lo firmara acá. Este libro me parece muy interesante porque no solamente muestra la vida de Frida Kahlo, que es una de las mujeres mexicanas que es más reconocida en el mundo, sino otras mujeres que se han destacado bastante, no solo en México, sino en otros países. Y de verdad es que les recomiendo este libro. Les dejaré por acá en la i un video de FA explicando todo lo que tiene que ver con este libro. Pero también hay libros para chicas que quieren aprender sobre República Dominicana. Y está este, Dominicanas fuera de serie, 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. Este libro fue escrito por Geraldine de Santis. Aquí se muestra mujeres muy destacadas de República Dominicana, como Fefita, como las hermanas Mirabal, Atala Blandino, Ángela Hernández, etc. Y creo que es un libro genial, sobre todo para niñas que quieran aprender a leer, o para padres que quieran motivar a sus hijos a leer. Este libro es muy bueno y en esta época de cuarentena les enseñará un poco de cultura dominicana. Pero no nos podemos olvidar de los dos libros que son las madres de los demás. Y son estos dos, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, una y dos, que muestra a cientos de mujeres que han transformado el mundo. Están personas como Frida Kahlo, como Oprah Winfrey, como Malala Yousafzai, etc. Y esos libros sí que me encantan y no me canso de leerlos. Siempre los voy leyendo y aprendo cosas nuevas y de verdad es que me encanta también que tienen muchas ilustraciones hermosas y de verdad es que vale mucho la pena leerlos. Y este tipo de libros nunca te mantendrán aburrido durante esta cuarentena. Para aquellos que les gusta más la ficción, también les voy a recomendar algunos libros, sobre todo esta biología que es If I Stay y Where She Went, de Gail Foreman. Este libro, el primero sobre todo es muy interesante porque trata sobre una chica que se llama Mia, sí, que tiene un accidente de tránsito junto a su familia. Entonces ella se ve entre la vida y la muerte, pero mientras van contando si va a vivir o va a morir, también nos muestran aspectos de su vida, como que toca el violonchelo, que tiene una vida amorosa y todo ese tipo de cosas. Y de verdad es que me encantó ese libro cuando lo leí en aquella vez. Recuerdo que lo leí como en un día y creo que va a ser muy interesante. Cuando lean el libro también les recomiendo ver la adaptación cinematográfica, que es bastante fiel al libro. Yo también les tengo que recomendar esta trilogía que probablemente ya conozcan, que es The Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay. Esto es más para las personas que les gusta la ciencia ficción, trata sobre una sociedad distópica donde, bueno, tienen que enviar, hay 12 distritos y cada distrito debe enviar o debe elegir o una persona debe postularse hacer un tributo para pelear en televisión. O sea, básicamente es eso. Entonces al final debe sobrevivir una persona. Y recuerdo que esos libros los leí hace mucho tiempo. Las películas son geniales también y yo sé que les puede encantar muchísimo. Después de que salieron estos libros, han salido muchos libros distópicos como Divergent, como La Quinta Ola y otros libros muy parecidos, que se dice que fueron inspirados en The Hunger Games. También les tengo que recomendar aquí los libros de una de mis escritoras favoritas, quien es Elisabetta Acevedo, una escritora de origen dominicano que adoro. Es The Poet X y With the Fire and High. Esos libros, creo que solamente The Poet X está en español. Pero básicamente se primero trata de una chica de origen dominicano que vive en Nueva York. Creo que se llama Jimena. No recuerdo. Xiomara. Sí, Xiomara. Ella vive en Nueva York con su madre, pero la madre es muy católica, muy religiosa. Y Xiomara escribe muchos poemas. Tiene un diario, escribe poemas. Y bueno, eso le trae un poco de problemas, sobre todo por lo conservadora que es su familia. Y de verdad es que me encantó ese libro. Quiero releerlo. Y está firmado, se los voy a mostrar. Dice acá, This is for you, pa'lante siempre, hermana. Elisabetta Acevedo. Ese libro es genial. El segundo libro que es With the Fire and High trata sobre una chica de origen puertorriqueño, Emoni Santiago, quien sale en cinta a los 16 años y piensa que su futuro y su presente se arruinó. Sin embargo, siempre se mantiene luchando por cumplir sus sueños de convertirse en una chef. Este libro es muy inspirador, es muy bueno. Y qué les digo, son de esas historias que no tienen una trama súper guau, pero sí logran engancharte y espero que puedan leerlo. También ella va a publicar un libro en mayo que se llama Club Buen Yuland, que trata sobre un par de hermanas que se supone que no se conocen. Una vive en Nueva York y otra vive en Puerto Plata, en República Dominicana. Y trata sobre un accidente aéreo que ocurrió creo que como en 2001 en Puerto Plata y en el accidente aéreo falleció su padre. Entonces a través de esta tragedia ambas se conocen. Más o menos tiene que ver en eso el libro. Y me parece bastante increíble también que Elizabeth esté evolucionando como escritora y también esté escribiendo un poco ya de nuestra cultura dominicana. Y por último, pero no más no es importante, les voy a recomendar este libro, El Niño con el Pijama de Rayas. Trata sobre la sociedad de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Alemania. Un niño nazi, un niño judío, que se vuelven amigos. Y bueno, ya se pueden imaginar que es un libro muy desgarrador, una historia muy conmovedora. Y la película es incluso más trágica que el libro, pero es una obra que te pone a reflexionar. Que de verdad, o sea, gracias a Dios que no estamos viviendo en una sociedad igual a esta en la actualidad. Y nos hace reflexionar también lo trágico que es la guerra. De verdad es que este libro es maravilloso y es de esas obras que te dejan una enseñanza de por vida. Así que eso es todo por hoy chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor manténgase en casa, no salgan a menos que sea necesario. Por favor háganme caso y háganle caso a las autoridades de que lo mejor es permanecer en casa. Que chicos espero que les haya gustado este video. Si tienen libros para recomendarme también me pueden escribir en los comentarios. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. También les recuerdo que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba la esquina de LiteralRD. Y muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.